Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Comenzamos contigo, Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón. Tauro, la semana más importante de este mes, no sé, hay que sentarse un poco más en base, en situaciones profesionales, en las situaciones del amor de las relaciones, pero más que todo con padres, con la situación de los padres. Yo no sé, hay un hecho curioso con un familiar tuyo, ese señor mayor, con un cierto vicio o está pasando por una enfermedad que va a ser muy difícil que la pueda superar. No quiero ser negativo con esto, pero tú sabes que hay enfermedades que no la van a poder superar. Y más que todo aquí las personas pueden sufrir de ciertas situaciones de cirrosis hepática por bebidas o personas que constantemente están consumiendo alcohol. Yo siento que no puede ser así en tu caso, pero por ahí es que está muy pendiente si es alguien muy cercano a ti y vaya a tener un desenlace totalmente fatal. Ahora, mucha paciencia, objetividad, porque la vida te ofrece cambios, cambios que van a pasar de negativo a positivo. La actitud es ser optimista, sonreírle a la vida, mira los tiempos para divertirte, vamos a apartarlo de un ladito porque no es muy bueno, porque vas a tener que centrarte más en el dinero, en la economía. Te gusta trabajar como negro para vivir como blanco, es un dicho, ¿verdad? Porque así es la vida, hay que trabajar mucho para después vivir de los intereses. Y veo que entre esos intereses va a haber como la compra de una propiedad o va a haber como cosas con alquileres, renta de casa, va a ser muy bueno para ti. Hay hechos curiosos con un hijo tuyo también que tiene una posibilidad así de irse al extranjero o una situación de beca, ¿no? De beca escolar, un cambio muy bueno para él y eso es muchas bendiciones en el día de hoy. La televisión más abierta que nunca.